Hola amigos de la caldera del diablo.net mando un fuerte abrazo desde Ecuador Camilo Taufik hace su consulta de Pablo Repeto bueno, él estuvo desde el 2012 en el fútbol ecuatoriano dirigió en primera instancia al Independiente del Valle donde, bueno, fue el culpable en el buen sentido de hacer que Independiente del Valle se comience a conocer en el continente ustedes recordarán la gran Copa Libertadores 2016 donde Independiente queda vicecampeón perdiendo la final con Atlético Nacional pero eliminando a River y a Boca en la misma Copa Libertadores incluso ganando en la Bombonera es cierto que en el Monumental sufrió muchísimo aquel equipo pero claro, Independiente comenzó a tener un nombre a nivel internacional y hoy el prestigio que tiene me refiero a Independiente del Valle a través o en el comienzo con Pablo Repeto que fue uno de los primeros entrenadores que lo catapultó al equipo del Valle que por ahora ya tiene dos Copas Sudamericanas un vicecampeonato de Libertadores un campeonato de Copa Libertadores Sub-20 y creo que Pablo Repeto fue fundamental en todo eso más allá de que no consiguió él ninguno de los títulos acá después él da un paso llega en el 2018 a Liga Deportiva Universitaria era importante porque para Liga era el año del Centenario Liga después de su buena participación en torneos continentales tiene como que una sequía desde el 2011 hasta el 2018 y sale campeón y después se acostumbró siempre a jugar finales y a ganar títulos por lo menos Supercopas participaciones constantes en Libertadores un tipo que se puede definir como ultra-resultadista acá lo criticaban mucho por la forma de jugar tanto en Independiente como en Liga sobre todo en Liga que la exigencia era mucho más grande porque tal vez desde el juego no gustaba mucho pero lo que sí les puedo decir es que tiene una filosofía clara de juego que es un equipo resultadista un equipo de juego directo un equipo que no encanta ni maravilla o sus equipos son así pero que normalmente consiguen resultados arma muy buenos equipos para defender y para atacar me parece que es un técnico que tiene algo importante que es el equilibrio entonces a los amigos de Independiente de Avellaneda el Rey de Copas de Argentina les puedo decir que simplemente tengan paciencia si es que se llega a concretar lo de Repeto probablemente desde el juego disguste muchas veces pero creo que los resultados pueden llegar porque así ha sido prácticamente en toda su carrera lo mismo con Nacional de Montevideo en el último tiempo bueno tuvo un paso por Olimpia muy pequeñito donde le fue mal también en el fútbol árabe pero tiene una muy buena consideración como un tipo resultadista un buen tipo que hace cosas importantes en el plantel acá por ejemplo en Liga cuando llegó sacó a dos o tres que eran los que manejaban un poco el camerino entendió un poco el tema de la renovación y le fue bastante bien con el tema después si no se jugaba mucho por los jóvenes prefería prefería equipos consolidados justamente por este tema de los resultados no es un técnico perfecto está lejos de serlo pero creo que es un técnico que le puede servir en este momento independiente que tanto necesitan los resultados salir del mal momento quizás en algún momento ya vuelva la exigencia yo sé lo que es independiente y lo que ustedes requieren de un tipo que tal bien cuide las formas que para equipos tan importantes como independiente hay que tomar en cuenta pero creo que les puede dar una mano importante en el tema de la inmediatez de salir de los malos momentos de volver a ganar de que se estabilice el equipo de sacar dos o tres malos elementos que tal vez puedan estar complicando el camerino y a partir de ahí hacer que independiente otra vez vuelva a los primeros lugares donde sin duda se merece estar en el tema táctico bueno se adapta un poco a los jugadores pero lo que normalmente yo vi acá era jugar con un arquero experimentado dos centrales fuertes dos laterales que se proyecten pero que siempre tengan el retorno dos volantes de contención un 5 y un 8 es decir uno que ayude más en la marca otro que sea más mixto dos extremos rápidos siempre le gustó y jugar con con un media punta o un delantero no un 10 clásico más bien estos medio puntas modernos que te den una mano y que te ayuden a retrasar acá tuve algún problema con dos jugadores Sherman Cárdenas y Andrés Chicaiza que eran como que 10 muy clásicos con Borja también fue otro jugador en la liga que eran estos 10 pero que no te ayudaban mucho a marcar que solo estaban para el lado ofensivo y como que no le gustan mucho y terminan perdiendo espacio eso es lo que les puedo contar más o menos así jugó en su era en el fútbol ecuatoriano tanto en Independiente del Valle como en la liga así que les mando un fuerte abrazo yo soy periodista acá en Ecuador converso constantemente con Repeto como que vive acá en Ecuador independientemente de donde esté dirigiendo su familia está acá sus hijos muy buen tipo una muy buena persona y como todo se va agotando cuando ya vas mucho tiempo en Liga estuvo 4 años en Independiente 6 años a veces ya como que esos ciclos en el continente como que cansan un poquito pero créanme que es un técnico que da una mano porque es un técnico trabajador que tiene una idea clara y que más allá de que no se adorna mucho puede dar una mano en los resultados que creo que es importante y necesario para lo que está viviendo su club en estos momentos les mando un fuerte abrazo cualquier cosa a la orden y espero que les haya servido este pequeño resumen de Pablo Repeto como entrenador